hola hola chicos bienvenidos a mi canal cómo están espero que muy bien pues yo ando con el ojo muy pelón pero hay una razón chicos hay una razón quiero de este compartir el unboxing y el ponerme estas pestañas nuevas nuevas para mí apenas las compré pero ya tienen bastante meses que salieron al mercado son las pestañas con delineador magnético muy interesante verdad pues a mí me llamaron mucho la atención y les voy a decir por qué porque yo he estado usando mucho las otras pestañas las de goma y me han estado arrancando mi pestaña o sea lo que pasa que yo no no me pongo nada para quitarme las y así nomás pues me las arranco y si se vienen de mis pestañas pues junto con la goma y pues ya me ando quedando sin pestañas mira bueno si tengo ahorita no tengo no traigo rimel por eso se me ven más así como como que si ni tuviera pero si si tengo poquitos pero tengo ahí están el caso que sí pues quiero compartir el ponérmelas y darles mi review a ver qué tal me las quiero poner a todo el día las quiero traer todo el día para ayudarles así mi review de qué tanto duran pues porque no quiero ser nomás ponérmelas durar dos horas y decirles hay si una maravilla o no no funciona entonces si las voy a traer todo el día para darles mi review honesto y ya pero si me llamaron muchísimo la atención como les digo porque es es imán o sea está medio cura no o sea estoy emocionada ya en abrirla en tratarla saber qué tal a ver si es cierto que es una maravilla vamos a ver de este pues ok entonces déjenme les digo bien pronto lo que viene en la cajita viene el delineador magnético viene la brochita para aplicarlo y las pestañas estas son las que usualmente yo uso con la goma de este líquida son las wispies son mis favoritas no sé si se ve bien por la luz está un poco de muy mal ahí sí entonces si les digo que estas son mis favoritas me encantan se me hacen muy naturales estoy tratando de si se ve ok entonces viene con un par de pestañas y según duran si las cuida uno duran bastantes puestas así es que vamos a ver si es cierto ok entonces dice que no necesita adhesivo duraderas a prueba de agua eso se me hace muy interesante porque para el tiempo de calor ya ven que suda uno y todo eso o sea y se empieza a despegar la la pestaña no igual también cuando uno llora muy suave va a llorar uno no con la pestaña y puesta y llore llore no es lo de menos arlina lo que ando pensando bueno entonces sí según la prueba de agua sin parabenos ni látex así es que eso es muy bueno también para la gente que es alérgica que más ya los tips los leí hace ratito entonces ya más o menos yo les doy un recuento de lo que leí y se tiene que aplicar el delineador en el ojo limpio o sea limpio de no aceite eso no nada aceitoso pues porque puede ser que o sea no funciona el magnético según el magneto según no sé eso es lo que dice no que que tiene que ser aplicar dos capas es más bien les voy a leer lo que dice no para que no porque luego yo voy a hacer recorte de palabras y pues tampoco no arlino dice aplicación aplique dos capas de magnetic gel liner a lo largo de la línea superior de la pestaña coloque las pestañas magnéticas en el magnetic gel liner mientras el delineador está todavía semi húmedo y presiones suavemente para fijarlas entonces no tiene que secarse el delineador tiene que estar medio húmedo ok consejos rápidos aplique sobre párpados limpios y secos para obtener los mejores resultados mucho güiri güiri arlín vamos a abrirla vamos a ver qué show ya ahora sí ok vamos a abrirla ya y me pongo más para acá ok para que para enseñarles bien todo lo que viene ok no se me vayan a caer ok aquí está el delineador la brochita y las pestañas vamos a abrir el delineador es negro no sé si tengan de otros colores pero negro me parece muy bien a mí miren viene siempre bastantito o sea obvio que es más el tubito que lo que viene pero sí 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 viene siempre bastantito entonces lo voy a dejar abierto y la brochita igual yo creo que puede usar uno la brocha otra brocha porque no sé como que se me hace muy grueso esto o no sé quizás este es especial y es la que tenga que usar no sé voy a ir averiguando con con el tiempo ahora sí manos a la obra chicos vamos a ver qué tal queda este asunto me da hasta miedo pueden creer no sé por qué o sea siempre me pongo pestañas pero a esto le tengo como que miedito todo ahora sí todo 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 Gracias. Ok, entonces dice que dos capas, así es que no sé, no dice ahí si se tiene que dejar secar una capa y voy a poner la otra, a ver. Y estoy poniendo bastante delineador para que no se me vayan a caer, para que se peguen bien. Ok, pues no me quedó el delineador, así que digan ustedes, wow, qué bárbaro, ¿en qué fregón te quedó? Porque les digo que sí está medio rara la brochita esta, no me gustó mucho, pero con eso viene, así es que con eso lo voy a usar. Ok, entonces sería, entonces las voy a agarrar con el saca cejas y ya está aquí, la voy a acomodar bien. Bien, déjenme les enseño, aquí tienen, a ver si se alcanza a ver bien. Ay, miren, ¿ven los imanes? Ahí están. Y ya, me los voy a poner antes de que se me seque este delineador. La hora de la verdad, chicos. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ok. 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 pues parece que quedaron muy bien pegadas wow, si quedaron bien pegadas chicos muy bien, vamos a ver la otra ay, 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 se me pegó el imán en el sacacejas pues ya, listo, ¿qué opinan? no sé, igual déjenme les platico, ok no sé cómo me siento, la mera verdad no sé, no sé no sé esta sí me la puse más bien que esta esta me la puse no como en la pura orillita del ojo me quedó un poquito más arriba y ya ahorita no me la quise despegar para volvermela a poner para no pasar el va a ser otra vez el proceso pero así me la voy a dejar así las dos, así como quedaron me las voy a dejar lo que quiero saber es si duran o no ya pues en la técnica de cómo ponerlas bien pues ya obvio ya si es que me gustan yo le buscaran la manera de cómo aplicármelas bien y todo eso, ¿no? entonces ya lo que quiero saber ahorita es de cómo duran cómo se sienten y todo ese show ay, déjenme acomodo este pelo ok, entonces les digo que ya más a ratito les doy el update de cómo van qué tal me han gustado o no o qué show así es que ahorita sigo ok, pues ya regresé después de ocho horas de haber traído las pestañas y miren todavía están intactas no se me despegaron para nada miren está muy bien todavía tengo que practicar un poco más en ponerme bien el delineador y todo eso pero de que se quedan se quedan bien pegadas miren no les miento todavía y ya o sea son ocho horas bastante tiempo que las he traído puestas obvio no es así como que todo el día doce horas pero ocho horas está súper bien y ya así es que si las seguiré usando me gustaron les doy un nueve no un diez porque no sé todavía como que el delineador no me no o sea no le hallo muy bien pero de ahí en todo lo demás si funciona me gustaron y si se las recomiendo bueno hasta aquí mi video espero que les haya gustado les haya dado bastante información acerca de las pestañas y ya nos vemos ahora sí y no se les olviden suscribirse a mi canal darle like a mis videos y ver el resto de mis videos ahora sí nos vemos bye bye